De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula atorda, el de la mula atorda, el de la mulilla atorda, mamita mía, ya es mi marío, ya es mi marío. De los cuatro muleros.